Final de esta otra edición 2022 de lo que es Ortipar, aquí en esta región. ¿Cuál fue el resultado final de esta edición de Ortipar? Porque marcó una diferencia con respecto a otro año, Edgar. Hola Blanca, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros siempre acá en Ortipar, a esa audiencia que te ve también y que nos ve a todos, a todo el equipo acá de Ortipar con una casa llena, no con un predio lleno, con una casa llena, una casa que fue trabajada como una gran familia entre todos para poner a punto la mayor expoferia hortícola del país. Estamos contentos porque estamos marcando el camino que siempre buscamos para este sector que como dice nuestro eslogan este año, es la que alimenta al país. Un sector que merecía un espacio, que merecía una expo de este tipo y muy contentos, una cantidad impresionante de personas en estos tres días. Hoy ya me remando un poquito, pero también una visita también de muchas personas. Así que muchísimas gracias, 40 empresas, cooperaciones internacionales, un área de emprendedores que tenemos este año muy visitado también. Y bueno, muy contentos proyectando ya lo que va a ser el Ortipar 2023. Lo importante, por lo que nosotros pudimos ver, Eder, me imagino que ustedes también, es que más allá de la participación local, regional, hay y hubieron de otros países viendo el potencial de Paraguay, específicamente te pregunto que es Ortipar. No solamente visitando, hemos participado hace menos de un mes en una expo, la primera esportícola en Argentina que tenemos entendido también, tomaron como un modelo lo que es Ortipar, vino de ese equipo de trabajo a Ortipar, estuvimos reunidos ayer y bueno, conversando ya como intercambiar información, idea también de lo que es nuestra organización para que también ellos puedan replicar. Yo traje también muchos conocimientos allá que también quiero empezar a replicar acá. Y bueno, eso es lo lindo, que podamos compartir las experiencias y hacer un producto que pueda beneficiar a los productores acá en nuestro país y para ellos también allá en Argentina. Bueno, también escuchamos comentarios de que la región tuvo un impacto económico muy importante, inclusive es palabra del intendente donde está feliz porque realmente ha ingresado un montón de dinero, específicamente a Iguazú. Y bueno, de repente organizando una expuesta de envergadura, uno no dimensiona el impacto que va generando y me puso súper contento hoy escuchar del intendente y ayer también de una persona de la comunidad, los hoteles llenos, restaurantes llenos, los supermercados sin mercaderías en algunos casos. Y ahí te das cuenta que el impacto también es acá en la región, en nuestra comunidad, y bueno, más allá también del impacto que genera para la sociedad esta expo a nivel de productores, de estudiantes, nosotros como CETAPAR también, marcando un poco un hito muy importante para la horticultura en Paraguay. ¿Cuál es, qué es lo que se necesita hortipar hoy, tanto de la comunidad como la parte también política del Estado? Necesitamos que se pueda concentrar una atención sobre este sector, estamos dando un aporte muy importante como institución, pero no solamente eso, ahí se deben sumar más actores a esta comunidad, estamos llamándole comunidad ya a hortipar, porque van surgiendo y naciendo también iniciativas en marco de estos grupos de empresas que nos estamos, se están acoplando a CETAPAR, y CETAPAR como un brazo de alianza también para poder conectar a otras instituciones públicas y privadas. Entonces, creemos que estamos con las puertas abiertas para que las instancias pertinentes se unan a nuestra comunidad para seguir fortaleciendo este sector. Porque ese sector, digamos, congrega a pymes, minipymes, y quizás a algunos grandes también, ¿no? Estamos, como estamos mirando allá atrás, dando la oportunidad a pequeños emprendedores, y tenemos acá multinacionales muy grandes hoy, y bueno, es una comunidad para todos, para todos, ¿verdad? Entonces, integrando todo tipo, queremos el próximo año incorporar el sector de las flores, el sector de las frutas, y bueno, hacer que la comunidad... ¿Tengo mucho éxito el sector de las flores? Sí, hacer que la comunidad hortipar vaya creciendo y que se concentre en lo que es la agricultura familiar. Eso es lo que nosotros queremos fortalecer. Y acá es muy importante esto, perdón, por las charlas, por los contactos que tuvimos con otras instituciones como Ande, Yaica y demás. Lo importante es que además de poder hacer negocios, también se está creando una conciencia colectiva, por decir así, lo cual es importante es la unión entre hortipar, perdón, entre los pequeños agricultores, esta agricultura específicamente para el medio ambiente. Exactamente, y la tendencia también de las buenas prácticas agrícolas. Estamos en el estándar CETAPAR justamente promoviendo todo lo que es la implementación de buenas prácticas agrícolas en la producción de hortalizas, y eso estamos viendo también en todas las empresas, ya por ese camino, así que vamos a seguir innovando en ese sentido para las demás ediciones de Hortipar, agregando más actores, agregando más sectores, y dando espacio a todas las iniciativas que tengan que ver con relación a la agricultura familiar. ¿Algo más que quiera agregar? Muchísimas gracias por acompañarnos siempre desde la primera edición, estamos muy contentos. Todo este éxito tampoco sería posible sin el apoyo fundamental de ustedes como medios de prensa y como también las personas que nos están mirando por el apoyo que nos envían. Muchísimas gracias a todos.